Música Queridos amigos amables televidentes, una vez más frente a ustedes a través de las cámaras de Pax Televisión con la finalidad de siempre llevar un conocimiento sobre lo que significa el mundo en general. Sabemos y estamos convencidos de que a través de las noticias nos enteramos de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo y no deja, dentro de ellos justamente se crean corrientes que significan una vez rechazo, otra vez aceptación de todo aquello que significa religión, especialmente nuestra iglesia de religión católica que de alguna u otra forma se aprovechan circunstancias, aquellos que quieren atacar, dividir, otros aplaudir también. Como quiera que escapa a veces de nuestro conocimiento todo aquello que sucede en otras latitudes o internamente dentro de la iglesia, está con nosotros Monseñor José Antonio Almandós. Muchos de ustedes recordarán de su presencia en meses anteriores o en años anteriores con nosotros pues él estuvo también aquí en el Perú desempeñando el cargo de Secretario General de la Anunciatura Apostólica en el Perú. Muy amigo de la casa, muy amigo de Pax Televisión y siempre con el deseo de colaborar ha aceptado una entrevista con nosotros. Monseñor, bienvenido, bienvenido a nuestro programa y no le digo bienvenido al Perú porque ya estaba algunos días con nosotros y lo conoce perfectamente bien. Muchas gracias por la invitación. Así es, Monseñor. Como ya usted es prácticamente de casa y hay la confianza para poder conversar, siempre es bueno... ¿Qué opinión le merece todo este tumulto de cosas que suceden en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo, en otras palabras? Es un hecho que se da periódicamente en la historia de la humanidad. El paso de un periodo histórico a otro. Asistimos al final de una sociedad con unas connotaciones que han perdurado durante siglos. Y hoy día, junto al final, estamos descubriendo un nuevo mundo después de la pandemia. Un nuevo mundo que significa una toma de posición ante un planeta Tierra que da la impresión que está en una fase de cambio y de cambio climático, lo cual afecta a la humanidad, a los sistemas políticos, a las sociedades y también a la presencia de la religión en nuestras vidas. Yo diría que es una sociedad en cambio que está en la búsqueda de un sentido de vida. Esos cambios que se producen en algunos países que llegan a enfrentamientos. Y justamente en base a eso, Monseñor, si bien es cierto que se están desarrollando ahorita actividades bélicas en otras latitudes, otras latitudes que en realidad es expectativa del mundo, que cómo considera, porque hay opiniones a favor y en contra, las expresiones de su santidad teniendo en cuenta que algunos no son católicos, profesan otra religión, pero hay un mensaje siempre de la Iglesia. ¿Cómo observa usted esta participación? El Papa tiene que ser fiel a la misión que la Iglesia le ha encomendado. La Iglesia tiene unos valores y estos valores no los quiere imponer, sino dar a conocer. Y la persona más adecuada es el obispo de Roma, que en consecuencia es el obispo de la Iglesia Universal. Él tiene una obligación moral de dar respuestas a una sociedad en conflicto, a una sociedad donde está preocupada no solamente por una actitud de enfrentamiento bélico, con muerte de numerosas personas, miles de personas. Se habla que en el actual conflicto entre Israel y Palestina, pues hay unas 14.000 víctimas actualmente. Entre ellos, 5.500 niños, 3.500 mujeres, el resto hombres. Y lo que parecía una cosa incidental, breve en el tiempo, pues puede ser que se prolongue en el tiempo y en el espacio. Y esto crea inquietudes donde ambas partes se preguntan el por qué. La sociedad también se pregunta no solamente del por qué, sino para qué. Y dentro del por qué y para qué, si hay unos parámetros de tipo jurídico, de tipo ético, que las partes en conflicto tienen que respetar. Monseñor, es muy cierto lo que usted menciona y sobre todo aquello que significa que su santidad, lógicamente como cabeza de iglesia, tiene que expresar lo que de cierto tiene la iglesia como valores. Pero usted conoce, y mucha gente lo lee también en los medios de comunicación, de que siempre hay grupos que discrepan siempre alguna situación interna. Yo le preguntaría, ¿esta manifestación de su santidad, siempre buscando la paz, el entendimiento, el orden, el abrir corazones y brazos, ¿cree, considera de que es seguido así por algunas conferencias episcopales en el mundo, o cree que todavía hay mentes que no están de acuerdo con estos mensajes? El problema, a mi modo de ver, no consiste en la aceptación o rechazo que puede suponer, y de hecho supone, la actitud asumida por el Papa. El Papa, cuando toma conciencia de una realidad, hace un discernimiento, y un discernimiento de qué diría Jesús hoy, al mundo de hoy, en esta situación. Jesús no buscaría el aplauso. Jesús buscaría una enseñanza fundamental, basada en orientar las conciencias de las personas en base a un principio fundamental, hace el bien y evita el mal. Ahora, la pregunta es, ¿qué supone el bien o el mal en esta realidad que nosotros llamamos guerra o enfrentamiento bélico? en dos partes. Y ambas partes presentan sus razones, sus motivos, que de entrada es una justificación de la actitud de agresión, y esta agresión supone víctimas, no solamente en el campo bélico, sino también en la sociedad civil, que asiste aterrorizada a lo que sucede día a día, y sucede aterrorizada por ambas partes. El Papa no toma partido por unos o por otros. El Papa se dirige a ambas partes en conflicto, pero sobre todo a la humanidad entera, para que organismos internacionales sean valedores de paz en un mundo conflictivo que en definitiva está distorsionando una serie de valores que nos hemos dado para ser respetados. Entre ellos tenemos organizaciones como Naciones Unidas, tenemos también leyes que han sido referenciales, todo lo que supone simbólicamente Ginebra, Roma, La Haya, y hoy día países que asistían de forma aparentemente pasiva dan un paso adelante y proponen iniciativas. y los hombres de iglesia pues no tenemos que ser partidarios de uno o de otro. Si tenemos que hacer un análisis lúcido de quién es el agresor, quién es el agredido o si ambas partes son agresoras y agredidas y esto supone una gran valentía. se ha dicho con razón se escribió a mediados de 1800 y luego convalidado durante la primera guerra mundial 1914-1918 que la primera víctima en todo conflicto bélico es la verdad y normalmente la manipulación de la verdad va unido a la muerte, a la violencia, a la destrucción y yo creo que deberíamos recuperar el valor de la verdad como elemento indicativo ético en estos momentos y en esta hora. Monseñor, en base a lo que usted menciona, lógicamente es la presencia viva de Iglesia frente a una situación, pero ¿qué opinión le merece el hecho de que nosotros dentro de la Iglesia Católica que lógicamente valoramos las expresiones de su santidad, sabemos que lo hace en representación de todo un mundo católico, ¿qué es lo que está pasando para efecto de que la importancia que le da el mundo en general, lo que vamos a llamar el resto del mundo si se quiere, cree que están valorando el mensaje o no le están dando la importancia o lo que verdaderamente encierran las palabras de su santidad? Bueno, yo aquí diría que hay dos planos ante el mensaje de su santidad que es un mensaje insistente, no solamente a nivel de expresión o manifestación pública, sino también por otros canales que normalmente suelen ser los que marcan líneas de futuro que son los ambientes donde se toman las decisiones últimas. Aquí la pregunta es ¿la iglesia tiene el deber de orientar a la sociedad? es una pregunta fundamental donde hay un grupo que dice la iglesia que se reduzca a su ámbito interior, la iglesia dentro de la iglesia, fuera del mundo nos pertenece solo a nosotros, a los ciudadanos. y aquí hay otros que dicen pues la iglesia debe orientar a la sociedad y hay otros que dicen sí, pero lo que dice la iglesia pues puede incomodar y el mensaje cristiano es incómodo ¿por qué? porque el mensaje cristiano ha tomado una escala de valores que trae Jesús al mundo con el anuncio del reino y esta escala de valores está en contraposición en más de una ocasión con unos valores temporales terrenos donde la oportunidad el poder el dinero priva sobre la persona humana y este es el choque que se da entre dos escalas de valores alguien dirá entonces es que la iglesia quiere imponer su escala de valores no no hay una revolución con esta toma por parte del papa de ser promotor de paz de orientar a la paz con unos criterios verdaderos con unos criterios justos de respeto a las personas de respeto a los estados lo que sí dice yo os ayudo proponiendo esto porque en definitiva al final aquí hay un planteamiento que más de una en más de una ocasión la gente se aparta del nombre de Dios porque identifica a Dios como un ser permisivo del mal Dios no es que sea el autor del mal Dios nos crea imagen y semejanza de él nos hace libres libres pero a la vez responsables en cierto modo somos co-creadores porque Dios nos ha dado este mundo para que lo gobernemos de acuerdo con unas pautas con unas normas que nosotros los creyentes los católicos tomando pie también de la religiosidad del pueblo de Israel pues nos pasamos en unos valores idénticos que son las diez palabras del Sinaí la ley de Dios y a los que dicen si Dios existiese no habría guerras ha habido teólogos actuales actuales de gran prestigio que dicen esta pregunta respuesta está mal planteada lo que tendríamos que hacer es este planteamiento si las leyes de Dios se cumpliesen no habría guerras y aquí está la doble escala de valores donde todos nosotros entendemos que hay condicionamientos en determinados momentos de la historia de la humanidad que producen situaciones de violencia es muy cierto monseñor y justamente iba vamos a hacer un pequeño intermedio porque entraremos a la siguiente pregunta pero le dejo la inquietud esto me trae a la memoria todo aquello que se mencionaba siempre y se ha mencionado cada vez que sucedía algo y la iglesia intervenía o no intervenía con la frase clásica ¿no? ¿qué piensa la iglesia? ¿para qué se mete la iglesia? ¿por qué no se queda callada? vamos a verlos en el próximo la próxima entrevista digamos entrevista no el próximo acto queridos amigos vamos a hacer un intermedio unos cuantos segundos y vamos a seguir reflexionando sobre lo que estamos buscando presencia de iglesia en acontecimientos y sobre todo presencia de actores internamente dentro de la iglesia con relación a la evolución de la iglesia católica regresamos con usted bien queridos amigos continuamos esta conversación con Monseñor Almandós que nos está aclarando muy bien determinadas situaciones y presencias y a través de los medios de comunicación de su santidad Francisco a través de mensajes con relación a los acontecimientos que están pasando en el mundo pero yo le preguntaba Monseñor justamente esto ¿no? estos mensajes de su santidad parece que hubiera creado una reacción interna provocada por medios externos para decir para decir que unos están en contra de la presencia de estos mensajes o a favor de que el padre de su santidad Francisco haya expuesto lo que debe ser lo que debería ser este tema de conflictos aquí hay un peligro hoy día las redes tienen una gran influencia y dada la rapidez del intercambio de noticias a veces no contrastadas se da una imagen falsa de los hechos y esto puede anestesiar nuestra mente y nuestra toma de decisiones y por eso la peor de las situaciones que podemos vivir es la situación de la anestesia emocional que yo diría que uno se siente incapaz con la razón de una toma de decisiones libres y constructivas porque los medios y las redes a uno le clonan mentalmente y siguen un camino que ya ha marcado otros con lo cual el derecho a decidir queda reducido a mínimos y así sin darse cuenta entramos en lo que en psiquiatría desde hace años se trabaja sobre el vacío existencial y de ahí que muchos hoy ante el vacío existencial y ante el vivir anestesiado emocionalmente pues uno luche por dar sentido a la vida porque las demás la vida es un vacío y uno busca sucedáneos que puede ser la droga la ideología u otros medios como el poder político y el poder económico que son los que en definitiva marcan pautas de decisión y por eso hay un intento tal vez no consciente pero de forma inconsciente ante el poder también de grupos sociales de querer amordazar la voz de la iglesia y en concreto hoy de su representante primero el papa francisco y el papa francisco pues asume la cruz del sufrimiento de la incomprensión y del señalamiento como diciendo zapatera tus zapatos pero monseñor hay algo usted lo está mencionando en forma general pero hay algo que atañe directamente a la iglesia católica todo este movimiento externo de poderes económicos poderes políticos que quieren verdaderamente presionar o interferir dentro del catolicismo ¿cree usted que eso ha dado digamos pie a que existan elementos de la iglesia que en este momento se oponen a que el papa no está reaccionando frente a algunos cambios que debe tener la iglesia o debería tener la iglesia con relación a lo que venimos viviendo año tras año siglo tras siglo bueno la iglesia en su camino histórico siempre vive la vía de la reforma y la reforma se da porque es consciente de que normalmente el camino marcado por el maestro Jesús de Nazaret el hijo de Dios supone una conversión y conversión que significa volver a la senda y a los valores de Jesús y en este momento tal vez lo que tenemos que hacer es eliminar en la medida de lo posible el influjo de las ideologías en la religión y en concreto dentro de la vida de la iglesia porque a veces determinadas ideologías pueden infectar pasiva o activamente una vivencia cristiana a nivel personal y a nivel comunitario en definitiva la conversión pero monseñor puntualizando tenemos una conferencia episcopal europea alemana que en realidad está presionando fuertemente sobre determinados cambios inclusive pide que desaparezcan determinadas situaciones internas y tenemos hace poco a un obispo americano que también lo han separado vamos a decir de la iglesia qué opinión le merece estos dos aspectos uno de una conferencia que es justamente una organización muy bien formada y conformada por los obispos de todo un país y la reacción de un obispo en otro país bueno no tengo suficientes elementos para poder dar una opinión pero me atrevo a sugerir alguna pequeña cosa primero el tema de la iglesia alemana pues ya lleva un cierto tiempo viviendo unos planteamientos de tipo teológico que ella cree que hay que tomarlos en consideración pero hay un diálogo con el Papa y yo creo que mientras haya un diálogo con el Papa la unión permanece que habrá que apuntalar algunas posiciones que arrompan o puedan romper determinados puntos que para la iglesia pertenecen a esa fe que todos nos hemos dado a esos a esas normas a esos principios pues tal vez sí con respecto al obispo estando estadounidense que se puede decir pues antes de tomar una decisión en Roma el Papa habrá sido informado de una serie de hechos yo creo que habrá habido un diálogo antes de tomar la decisión última y el Papa es el que nombra a un obispo y el que tiene también el deber en determinadas ocasiones en decirle le agradezco el servicio prestado pero ahora ya usted pasa a otra situación y esto se ha dado en la iglesia a través de los siglos y yo en estos dos temas que usted señalaba yo creo que hay un principio muy claro más garantía me ofrece a mí Pedro que una opinión de grupo o personal yo creo que en la iglesia Pedro que significa unión con Cristo y estar con el Papa significa de entrada permanecer unido a Cristo y yo creo que cuando hay tensiones que provocan el riesgo de que se rompa la unidad o se rompa la cuerda pues lo que hay que procurar evitar la tensión y que se mantenga la unidad unidad en verdad también Monseñor y usted con la experiencia que tiene en realidad considera de que de una u otra forma están pretendiendo dividir la iglesia están pretendiendo buscar adherentes a sistemas o a principios o a valores que considera determinado grupo dentro de la iglesia porque él no le decía porque en realidad lo que la mayoría de los católicos esperamos es conocer no el porqué pero por lo menos lo que viene detrás usted acaba de emocionar el obispo norteamericano lo han lo han que le digo le han quitado la categoría de obispo lo han separado nada más o lo han mandado a otra diócesis cuando a un obispo se le dice pues usted ha terminado como con su servicio de obispo de una determinada diócesis no es que se la aparta de la iglesia lo que se le dice usted ha terminado con este servicio porque en definitiva en el lenguaje cristiano sin ser utópicos la persona de gobierno es un servidor cuya función es el otro el pueblo de Dios la diócesis a la encomendada uno tiene que ser servir a y no servirse de y a veces se da tensión entre el servir a y el servirse de y esta es una constante en la historia del cristianismo desde los orígenes pero hay una herramienta en estas situaciones si uno lee el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 15 hay una tensión entre los apóstoles Pedro y Pablo y se reúnen en Jerusalén y resuelven el problema dialogando dialogando no significa aquí no pasa nada dialogar es tomar conciencia de que hay un problema que exige una solución y que no se puede dejar ahí en el tiempo y en el espacio de forma indefinida pero ¿quién toma la decisión última? Pedro porque el mismo libro de los hechos de los apóstoles dice Pedro y los once deciden toman toman la decisión lo peor es la inhibición y yo creo que como yo decía antes en una sociedad anestesiada a veces nos inhibimos y no somos conscientes que una actitud de inhibición es una toma de posición inhibirse no significa no decidir tú decides pasivamente y yo creo que a la gente hay que hacerle consciente consciente de un hecho que la persona tiene que ser responsable de sus actos y que en todo momento estamos obligados porque la vida nos obliga a tomar decisiones es muy cierto muy señor a veces el inhibirse significa aparentemente no meterse dentro del problema pero esperar que otros tomen una decisión para participar de una respuesta afirmativa o negativa una abstención por decirle bueno pero es la decisión del rebaño y en la vida lo que hay que evitar es ser rebaño y no ser oveja muy cierto muy bien queridos amigos estamos escuchando justamente toda esta clase que nos está dando Monseñor Almandós con relación a todos estos problemas que estamos viviendo actualmente en el mundo católico y como cosa no voy a decir no voy a decir rara como cosas normales porque siempre nos atacan como iglesia católica y no tocan ninguna otra religión o ninguna otra organización o institución de carácter religioso regresamos con ustedes en breves instantes y bien queridos amigos iniciamos esta tercera parte del programa esta conversación que tenemos con Monseñor Almandós no conversación esta clase que nos está dando Monseñor Almandós sobre temas de la iglesia del mundo actual pero hay algo siempre una inquietud y que se viene ya haciendo prácticamente una comidilla vamos a poner entre comillas siempre también la comidilla se está palpando se está sintiendo un alejamiento de toda una nueva generación hablamos de nueva generación de jóvenes un alejamiento un alejamiento de la iglesia o porque no están aceptando determinados planteamientos o porque verdaderamente no creen en algunas cosas o al final como siempre decimos les falta fe ¿cuál es su apreciación en este caso? la respuesta no es fácil yo diría que pasamos por un periodo de hibernización o sea hablamos de vacío existencial y podemos hibernizar también la religión la trascendencia y yo con relación a estas generaciones jóvenes y me refiero de 40 años hacia abajo tengo un gran respeto por ellas porque más que poner el dedo sobre ellas tendríamos que poner el dedo sobre nuestras generaciones ¿por qué se da esta ruptura entre nuestras generaciones y estas generaciones que se encuentran muchas veces en soledad buscan un sentido a la vida y se encuentran impotentes porque no han sido educados a una toma de decisiones y por otro lado no les hemos ayudado tampoco a plantearse el tema de la vida que significa vivir que sentido tiene la vida hay algo hay un después de esta realidad terrena son preguntas que exigen respuesta inhibirse no es bueno y tenemos que ayudarles allí donde ellos se planteen el porqué de la vida porqué uno cree y el otro no porqué dios aparentemente actúa de esta forma la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros los que vamos adelante en la vida y yo ya estoy al final pues uno se pregunta vamos a ayudarlos ahí donde tengan dudas vamos a decirles pues mira conoce primero quién es dios cuál es el papel de dios para el creyente si es un dios juez justiciero o es un dios de verdad de amor de mano tendida quién es jesús de nazaret el hijo de dios vivo la iglesia cómo vive su fe en qué cree y cómo la manifiesta porque qué supone el llamarse cristiano a qué compromete el nombre de cristiano solamente ayudarles a que conozcan esto y luego que ellos tomen la decisión que crean oportuna porque le digo porque la fe no se impone la fe es un regalo de dios y uno a dios le puede decir sí o no este es en cierto modo entrecomillado el drama de la persona humana que a dios le puede decir al autor de la vida al autor de la creación sí o no pero lo tiene que hacer con conocimiento y con responsabilidad monseñor usted ha señalado algo que es interesante y que lo acabo de captar porque siempre hemos hablado al respecto a veces que somos nosotros los que no hemos sabido orientar a los nuestros en determinados caminos no hemos sabido inculcar la fe y la creencia y no hemos sabido como usted ha mencionado darles a conocer quién es dios y cómo debemos comportarnos con él pero hay algo importante recuerde monseñor que actualmente corrientes de repente más fuertes que todos los pensamientos nuestros han creado una generación que piensa que todo lo que ellos hacen es bueno sin interesarme a mí si es que le parece a otro mal y en base a eso yo crezco así y como usted dice yo le puedo enseñar pero hay corrientes externas más fuertes porque ellos se desenvuelven en una sociedad que tienen elementos suficientes para decirle no tú vales porque tú eres tú vales porque tienes todo se debe a tu esfuerzo o sea que tú lo que digas que está bien está bien punto sigue esa y sobre todo esto se está generando en países más avanzados hasta donde tenemos conocimiento de ahí las pocas en realidad vocaciones que se encuentran para la iglesia bueno yo creo que o me equivoco no el tema de las vocaciones para mí es un tema aparte en la antigua Grecia clásica un filósofo acuñó la frase sé tú mismo y yo creo que tenemos que ayudarnos a que cada uno de nosotros sea uno mismo porque en definitiva somos caricatura muchas veces de nosotros mismos porque la influencia de una masificación de ideas que en definitiva a mi modo de ver es una manipulación de principios impiden a uno ser el mismo y mientras uno no sea uno mismo difícilmente puede asentarse en la vida y la vida tiene un recorrido y la vida también tiene fases de preguntas y yo diría algo más exige respuestas y sobre todo ante el sufrimiento y la soledad y hoy día si observamos a mucha gente joven sufre y vive la soledad y yo creo que tenemos que ser una especie de buenos samaritanos sin imponer nada que sepan que estamos con la mano tendida disponibles ahí donde creen que nosotros podemos darles una ayuda y a partir de ahí comenzará si se quiere la presentación de esta escala de valores que en definitiva está anclada en la buena nueva que trajo Jesús al mundo el tema de las vocaciones lo he dejado a lado porque la vocación de donde sale de una comunidad cristiana que es un llamado del Señor y a ese llamado uno le puede decir sí o no y hoy día decir sí al Señor pues supone no un compromiso mayor no diría sino una dificultad mayor para serenarse interiormente y con serenidad poder ver si el llamado es auténtico o falso y por último no olvidemos que el mal existe el mal nos atenaza y el mal tiene su poder y el mal tiene su escala de valores que son de una inmediatez absoluta y ante eso la otra escala de valores pues está en inferioridad aparente sí Monseñor que quería el tema usted acaba de tocar en base a lo que significa el seguir o no pero no cree que hay influencia de una u otra forma en la gente joven cuando al interior nuestro que nosotros queremos enseñar en la creencia la fe etc se está generando estas corrientes de contraposición a quien es la cabeza representante de Pedro en la tierra que es el papa bueno la señalación yo creo que es pertinente lo que tenemos que educar al cristiano primero a que conozca la fe cristiana segundo a que la suma caso de que crea que le va bien esta fe en su vida a que la suma con responsabilidad y tercero que no tenga miedo una fe hay que vivirla con serenidad y responsabilidad a sabiendas que va a exigir momentos de incertidumbre de duda pero una fe ilusionada por Jesús donde la base de esa fe ilusionada está en la confianza en él y hay una frase del salmo 26 que dice espera en el señor ten ánimo sé valiente espera en el señor y esperar aquí es sinónimo confía en el señor fíate de él perfecto sí muy cierto pues monseñor ha sido muy interesante todo lo que nos ha mencionado la aclaración pues si me permite claro claro termino con una frase tanto que hemos mencionado del papa francisco una frase que aparece en una hojita que son la del apostolado de la oración de junio de este año 2023 donde él hablaba sobre la abolición de la tortura como una lacra que hoy día está presente en nuestra sociedad sobre todo en estos conflictos bélicos se pueden dar actos que van contra la dignidad de la persona humana y el papa decía el reconocimiento de la dignidad humana de hecho en cuanto derecho inadienable encuentra su fundamento primero en esa ley no escrita por manos del hombre sino inscrita por Dios creador que son el valor ético fundamental hace el bien evita el mal y Dios decía y el papa decía a continuación respetando esto vamos a buscar auténticos trabajadores por la paz y quiénes son los trabajadores por la paz los que aman defienden y promueven la vida humana en todas sus dimensiones personal comunitaria y trascendente y yo creo que el llamado del papa empieza a encontrar apoyo apoyo y apoyo en la comunidad internacional que empieza a ser consciente del valor de la vida humana y yo creo que si todos unos y otros sin distinciones de fe trabajamos unidos por la instauración de una paz que respete la vida humana en todas sus dimensiones a nivel personal comunitario y trascendente entonces la paz está al alcance nuestro eso es muy cierto la paz estará asegurada gracias monseñor por habernos permitido esta entrevista gracias por toda la exposición que nos ha hecho de los diferentes cuestionamientos que flotan en el ambiente y a veces no se conoce orígenes o no se conoce soluciones pero ahora yo lo voy a hacer pensar vamos a entrar al ping pong monseñor usted se acuerda hace muchos años antes de la pandemia ya no tengo esos reflejos yo le voy a decir la palabra y ahí va su respuesta yo le diría monseñor fortaleza resistencia paz serenidad y actitud positiva y transformadora humildad conciencia de los límites de uno fe confiar en uno mismo confianza que viene en la creencia en Dios y la palabra que usted ha mencionado mucho verdad la verdad es la base del ser humano pues monseñor ha pasado 100% o sea que no tiene este problema para ingresar ya está usted queridos amigos agradeciéndole a monseñor José Antonio Almandós que nos haya permitido esta entrevista y a ustedes también por tenernos a la vista recuerden siempre estaremos con ustedes antes de despedirnos siempre pedimos las palabras de su santo ya le iba a decir santidad de monseñor Almandós y su bendición monseñor un mensaje tiene cámara al frente a los televidentes y luego su bendición agradezco la oportunidad que se me ha dado de poder conversar con ustedes a través de la persona de Hardy Montoya un hombre que vive la fe de forma clara decidida y testimonial la comunidad de Jesús a la que pertenece en cierto modo Pax Televisión es un signo de que el creyente tiene que estar presente en el mundo de hoy de como responsable y responsable directo del ser cristiano vivan ilusionados la vida no teman al sufrimiento Dios tiende la mano y lo importante es acoger la mano para que caminemos juntos juntos hasta la casa de Dios gracias monseñor y su bendición que el Señor Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo bendiga a cada uno de ustedes y en concreto a la Iglesia y a la sociedad peruana en estos momentos amén amén gracias monseñor y queridos amigos con ustedes será hasta otro momento en que tendremos la oportunidad de nuevamente estar frente a ustedes nos despedimos diciéndoles como siempre Jesús los ama que Dios los bendiga que Dios los bendiga